¡Largaron el premio Potriti! Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la volantía rápidamente por el lado interior de la pista. El 8, cara blanca. Pequeña ventaja sobre el 10, Fusimo. En la tercera ubicación, gana Terreno rápidamente por el centro de la pista. El 12, Partigoer. Los competidores van en busca de llave. La señal de indicatoría de hilos. 800 metros con lucha en la volantía. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista, el número 12, Partigoer. Pequeña ventaja sobre el 15, Jules Choice. Que va decididamente en busca de la vanguardia. Tercero viene corriendo el 10, Fusimo. En la cuarta ubicación, gana Terreno por dentro el número 6, Amiguito del Alma. Más abierto lo viene haciendo el 8, cara blanca. Enfrentan la señal indicatoría de los 500 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos situantes. Luchan cabeza a cabeza. Se filtró por el lado. Interior de la pista, domina el número 6, Amiguito del Alma. Va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Fusimo. Más abierto viene atropellando el número 15, Jules Choice. En larga carga lo viene haciendo por el centro de la pista. La competencia número 14, Gypsy Moon. Descuentan los últimos 120 metros para el disco. Corre fácil, Angueles. Hay varios cuerpos de ventaja sobre el 14, por dentro el 3. Pocos metros para el disco con el aprendiz, Kevin Vanegas. Se impone el número 6, Amiguito del Alma. Amplia ventaja sobre el 14, Gypsy Moon. La tercera ubicación, la gana del fondo del 3, Radio Call. Y cruzaron el disco. Amiguito del Alma. Disculpe la pica. Gracias.